hola amigos que tal les saluda su amigo Boris y bueno ahora sí amigos llegó el momento donde quiero demostrarles y compartir con ustedes todo lo que es pues acá les voy a dar un poquito de lo que se va a tratar este vídeo les voy a compartir la colección que tengo de todos mis bolsas ya sean los que tengo todos luz y también los costumes y todos los que tengo en blister todos los que están sellados así que por favor les invito a que me acompañen a este vídeo va a ser un poquito largo pero espero que lo disfruten así que bueno espero que les guste este vídeo que está de película con todos los volvajes que son una chulada así que vamos con esto vamos acabamos comienza el show y 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Se recuerdan de la chapulina? Este otro también. Este otro también. Todo está modificado. Todos estos. Y vamos ya con todos los que están en blister. Gracias. 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 Y Gracias. 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 Me iré despidiendo. Espero que les haya gustado el video. Y regalenme su like. Y compartan este video. Si les gustó. Así que vamos. Y compartan este video. lo bajo. Jesus ya estabilísimo. Y recordó LOVE & PLEATASIS. Deciendo con dos lain instantes. Noved振ir a entrar en los Graphos. Ya bueno. Ya para más. Entonces, replaced y son duras. Estamos van de áudio. Y llegando un áudio para realizar un áudio. swirla en este video. Aquí está vengo de áudio. Y ya está. Bueno, con esto me despido. Así que espero que les haya gustado este video. No se les olvide regalarme su like. Así que hasta la próxima. Gracias.